Más de 150 años nos separan desde el momento en que dos de las mentes más brillantes de Europa Abrieran la caja de Pandora Dos buenos amigos y dos ciencias hermanas Combinadas para inventar una técnica Que cambiaría nuestra forma de ver el mundo para siempre Desde el pequeño átomo hasta las lejanas estrellas Todo con la ayuda de dos objetos Hoy en Ponte Bata ¿Cómo un mechero y un prisma cambiaron la ciencia? Nunca podremos saber por ningún medio la composición química de las estrellas Cualquier noción sobre su temperatura, densidad o naturaleza Nos ha sido negada para siempre Para siempre Para siempre El filósofo francés Auguste Comte pronunció estas palabras en el año 1835 Para él la única forma de comprender algo pasaba por tomar una muestra para observarla Y en el caso de las estrellas eso era imposible Comte creía que la humanidad estaba condenada a ignorar aquellos lejanos puntos de luz Que no se habían visto crecer como especie Pero se equivocaba Un par de décadas más tarde dos amigos y un invento cambiarían el mundo para siempre El primero de ellos se llamaba Robert Vanzen En el mismo año en que Auguste Comte lanzaba su predicción sobre las estrellas Nuestro primer protagonista ya se había dado a conocer entre los químicos alemanes con tan solo 24 años Vanzen era famoso por haber descubierto un antídoto para uno de los venenos más temidos del siglo 19 El arsénico A este elemento y a sus sales se les conoce en la época como el polvo de las herencias Se pueden imaginar por qué Vanzen había conseguido domar el principal peligro de este elemento Lo que le animó a continuar investigando con sus sales Cada una más venenosa y terrorífica que la anterior Pero como dice el refrán Si juegas con fuego te acabas quemando O envenenando en este caso En 1843 una explosión de un compuesto de arsénico casi le cuesta la vida Dejándolo ciego de un ojo Parece que esto fue un evento canónico para Vanzen Que no volvería a trabajar con arsénico ni con sus sales En busca de nuevas experiencias se unió a una expedición científica a Islandia Donde recientemente había sucedido una erupción volcánica Allí se quedó maravillado con uno de los fenómenos más asombrosos de la naturaleza El géiser Todo ese calor, vapor y agua Bulliendo desde un agujero conectado con lo más profundo de la Tierra Si hoy en día nos parecen una locura Imagínate un científico de 1845 Vanzen fue precisamente quien formuló la teoría sobre su funcionamiento Demostrando que su origen estaba en el agua de lluvia y nieve Que entraba en contacto con el magma Nuestro protagonista ya había encontrado un nuevo objeto de estudio La relación entre el calor y los gases En un viaje al corazón industrial de Inglaterra Descubrió que prácticamente todos los hornos del país Estaban perdiendo un 80% del calor que generaban Vanzen propuso un par de mejoras Que se basaban en la reconducción de locases calientes que salían del horno Aunque funcionaron casi se vuelva a morir Esta vez asfixiado durante uno de sus experimentos A esas alturas cualquiera de nosotros hubiera entendido Que la vida estaba intentando mandarnos un mensaje Pero Robert Vanzen estaba hecho de otra madera En los años siguientes creó su propia batería Y con su ayuda en 1852 se convirtió en la primera persona en aislar esto Magnesio puro Un metal que en apariencia era como todos los demás Pero cuando Vanzen lo quemó Le cambió la vida para siempre Bunsen quedó deslumbrado Y nunca mejor dicho Sugirió que los fotógrafos usaran una cinta de magnesio Para iluminar sus fotografías Inventando así el flash La luz del magnesio obsesionó a Robert Bunsen ¿Qué le estaba ocurriendo a este metal? Para que desprenda tanto calor Y una luz blanca tan brillante Lo de los colores en las llamas no era algo nuevo para nuestro protagonista Ni para la sociedad del momento Ya los antiguos griegos se habían dado cuenta De que sus hogueras en puertos y zonas costeras Lucían ligeramente más amarillas que aquellas en el interior Los romanos también se fijaron en las llamas más anaranjadas Que salían de sus hornos de cal Y me parece imposible que cualquier civilización que manipulase el cobre No se percatase de cómo volvía verde las llamas Además, un par de décadas antes de que Bunsen aislara el magnesio Los maestros pirotécnicos italianos habían descubierto Una de las fórmulas más secretas de la cultura china La pólvora de colores Añadiendo ciertas sales a la pólvora Esta adquiría al arder tonos rojos, naranjas, verdes o azulados Nadie sabía por qué sucedía Pero el resultado era tan vistoso y cautivador Que rápidamente se extendió por toda Europa y América Sin embargo, estudiar cómo las diferentes sales afectaban al color de las llamas No iba a ser tan fácil como nuestro químico alemán creía Ningún laboratorio del mundo estaba preparado para lo que quería ser Todos tenían el mismo gran problema Te presento la llama común Durante siglos había sido una aliada en los laboratorios de alquimistas y químicos Perfecta para iluminar o calentar pequeñas soluciones Pero terriblemente ineficiente Cuando ves una llama como la de una vela Estás viendo el fruto de una reacción incompleta La acera que se está quemando No tiene suficiente oxígeno para arder del todo Por lo que una parte de la misma se convierte en hollín Esto puedes comprobarlo fácilmente Acercando con cuidado un vidrio o un metal a una vela Enseguida se cubre con una fina capa de carbón en polvo Es este hollín el responsable de la baja temperatura Y color amarillento de las llamas Si Vanzen quería una llama más caliente y no luminosa Tenía que encontrar una manera de hacer que el combustible Tuviera todo el oxígeno que necesitase Aprovechando unas reformas en su laboratorio de la Universidad de Heidelberg Vanzen se centró en mejorar el acceso de oxígeno De los encendedores de gas del momento Este problema se asemejaba bastante Al que se había enfrentado con los hornos industriales Solo 5 años antes En 1852, pocos meses después de haber aislado el magnesio Vanzen le presentó un boceto a Pesta de Saga El técnico más habilidoso de toda la Universidad de Heidelberg en aquel momento Siguiendo sus instrucciones, en unos días de Saga fabricaría esto El mechero Bunsen Lo que había ideado Robert Vanzen era tan revolucionario como simple Aparentemente parecía un mechero de gas convencional Lo único que tenía era un pequeño orificio en la base del tubo Cuando este orificio se encontraba tapado El gas ardía con la conocida llama naranja Pero cuando se encontraba abierto todo cambiaba La llama se volvía azul Dentro del quemador Vanzen el gas pasa por un hueco muy estrecho Que hace que gane velocidad Si el orificio se encuentra abierto Esto provoca un efecto de succión Que hace que el aire empiece a entrar Mezclándose con el gas El resultado era algo más que un color Con el orificio cerrado La zona más caliente de la llama se encontraba como mucho 900 grados Con el orificio abierto La temperatura de la zona más caliente superaba los 1500 Gracias a este invento Robert Vanzen le había dado al mundo La llama azul de la combustión completa Seguro que la has visto alguna vez Está presente en nuestro día a día En los fogones de las cocinas En las calderas En quemadores O en motores de combustión Vanzen no quiso patentar su invento Aunque tampoco que fuera muy consciente De lo que acababa de crear Él simplemente tenía su llamita Extremadamente caliente Y poco luminosa Perfecta para estudiar el color de las sales Poco a poco empezó a acercar sales a las llamas Con la ayuda de una espátula Y a observar el color brillante que desprendían Y a medida que se quemaban Se empezó a dar cuenta de un nuevo problema Me explico Con el litio obtienes una llama roja Con cobre una llama verde Con sodio una llama amarilla anaranjada Hasta ahí lo normal Pero es que luego está el estroncio Que también tiene una llama roja El boro que tiene una llama verde El calcio una llama naranja amarillenta Y estos son los más fáciles ¿Qué color es este? Y este Además en una cuestión tan subjetiva como los colores No puede ser que la llama de litio Es más roja que la de estroncio Vanzen intentó resolverlo usando vidrio coloreado A modo de filtro Para clasificarlos por el color que había tras ellos Pero nada concluyente Parecía que nuestro químico se hallaba ante el primer problema Que no iba a ser capaz de resolver Fue entonces una noche de 1855 Cuando Vanzen recibió la visita en su laboratorio De uno de sus amigos Nuestro segundo protagonista Gustav Kirchhoff Este físico alemán de 31 años Era ya toda una eminencia en el campo de la electricidad Ambos se habían conocido años antes Y se habían convertido en muy buenos amigos Y justo ahora recomendado por Vanzen Kirchhoff acababa de conseguir una plaza en Heidelberg Sinceramente me imagino alguno de Kirchhoff Ventando un laboratorio totalmente a oscuras Solo para ver a su viejo amigo mirando llamas A través de filtros de colores Enseguida encontró una solución Al problema de su amigo Vanzen solo tenía que utilizar Un prisma Que Kirchhoff recomendar un prisma No era casualidad Hacía casi 200 años que este instrumento Se había convertido en uno de los mejores aliados de la física Desde que el gran Isaac Newton lo usó para dividir un rayo de luz Y obtener una imagen proyectada a sus colores O espectro Como lo llamó él mismo Y solo 40 años antes El físico y maestro óptico Josef Franhoffer Había usado su mejor prisma Para estudiar el espectro de la luz del sol En el que observó una serie de líneas negras Que no supo explicar Ahora tocaba el turno de Vanzen y Kirchhoff Lo que estaban a punto de ver Les mantendría obsesionados el resto de sus vidas Voy a enseñarles lo que vieron aquella noche Aunque no usaré un prisma Ver a través de él en persona es muy fácil Pero lograr que lo capte la cámara Es capaz de mis habilidades Por suerte existe esto Un instrumento óptico llamado red de difracción Que fue inventado por el propio Franhoffer Y que hace lo mismo que el prisma Poniendo la red delante de la cámara Tenemos todo listo para reproducir este experimento El prisma dividía la luz de las llamas del Vanzen Mostrándonos sus verdaderos colores Llamas similares como la de estronce o litio Ahora lucían totalmente diferentes Conforme fueron quemando sales Nuestros dos protagonistas se fijaron en un extraño patrón En los colores obtenidos Parecía demasiado bonito para ser verdad Con el fin de estudiar detenidamente estos patrones Usaron el prisma, el encendedor Y los retos de un telescopio para construir esto El espectroscopio de Kirchhoff y Vanzen Lo interesante del invento Era que la luz pasaba por una pequeña rendija Aumentando así la sensibilidad del aparato Cuando cerraron la llama bajo el espectroscopio Pudieron ver aquello que iba a cambiar para siempre la historia de la ciencia Un patrón de líneas de colores Los dos amigos no se lo podían creer Cuantas más sales diferentes observaban con el espectroscopio Más se asombraban Las sales de sodio tenían sus propias líneas Que diferían de las de calcio, de las de litio o las de cobre Este patrón de líneas de colores, de líneas espectrales Era único por cada elemento que probaban No cambiaban con el tipo de sal o el combustible usado en el encendedor Con su invento Kirchhoff y Vanzen habían descubierto la huella dactilar del universo Quiero que sean conscientes de lo significativo de este gran descubrimiento Antes de Kirchhoff y Vanzen Si querías analizar una muestra Teníamos que hacerle un test químico Una pequeña reacción Normalmente un cambio de color Que revelaba la presencia de los elementos que contenía Con el espectroscopio Solo necesitamos un mechero Vanzen Y una pequeña cantidad de la muestra En 1860 publicaron juntos el artículo Análisis químico mediante observación de los espectros En el que presentaban al mundo su invento Y cómo les había servido para identificar algunos elementos químicos Con una sensibilidad sin rival En el caso del sodio Podían detectarlo con una sensibilidad de una parte por millón en el aire Nada en esa época tenía una sensibilidad tan alta De hecho la presencia del sodio ha estado presente en todas las llamas de este vídeo Me ha sido imposible eliminarla del todo Pese a que estuve durante horas limpiando completamente la vitrina La llama del Vanzen a veces destellaba de color naranja Y si podía ver la línea característica correspondiente al sodio Tú también puedes construir tu propio espectroscopio en casa Te voy a enseñar dos formas de hacerlo con la ayuda de un CD La primera es usar este modelo que hemos hecho nosotros Solo tienes que imprimirlo en un papel duro Tipo cartulina En el lado oscuro pondremos este trozo de CD previamente cortado Y con las tijeras y la cola daremos forma a nuestro espectroscopio de reacción explota La otra es un poco más complicada Pero si tienes acceso a una impresora 3D Puedes imprimir este modelo tan chulo que ha hecho uno de nuestros seguidores El profesor Josep Pascual Solo necesitarías recortar un trozo de CD adecuado para ponerlo en su interior En ambos casos el trozo de CD actúa como una red de difracción Sencilla pero bastante buena Es genial para ver los espectros de diferentes fuentes de luz que puedes tener en casa Recomiendo especialmente usarlos con los plasmas de gases nobles que enseñé en mi vídeo de los plasmas Recuerda que puedes conseguirlos en nuestra tienda del canal Junto con los espectroscopios que hemos usado en este vídeo La combinación es alucinante Kirchhoff y Vance no tardaron en darse cuenta del verdadero potencial de su espectroscopio Ese mismo año mientras analizaban las aguas de un balneario Descubrieron un patrón de líneas desconocido en el que destacaban dos líneas azules Llamaron ese nuevo elemento Saesium Sesio en la actualidad De la palabra azul celeste en latín Justamente por esas dos líneas Al año siguiente en 1861 Descubrieron en las mismas aguas otro patrón de líneas Esta vez con una característica línea roja Recibiría el nombre de Rubidium o Rubidio Que significa rojo oscuro en latín Justamente también por esas líneas No serían los únicos elementos cuyo nombre proviene de sus líneas espectrales En el mismo año el químico inglés William Crookes descubrió unas líneas verdes claras En el polvo de una fábrica de ácido sulfúrico Llamó ese nuevo elemento Talium Talio Del latín tallo de planta Por ese color verde Es el único espectro que no les mostraré Ya que las sales de tali son extremadamente tóxicas Y supondría un riesgo para mi salud Que no quiero correr Y dos años después Mientras intentaba aislar el recién descubierto talio en un mineral El químico alemán Ferdinand Reich observó unas líneas azul oscuras Seguramente por seguir el meme llamó al elemento indium Por el color azul índigo de sus líneas Quisiera agradecer la generosidad que la empresa ITW Reigns Ha tenido al regalarnos las muestras de indio, sesio y rubidio Que hemos usado en este vídeo Y que nos ha permitido obtener unos espectros tan bonitos Y por supuesto A todos los patrón y miembros del canal por el apoyo Nos están ayudando muchísimo a financiar el proyecto y mi tesis doctoral Muchas gracias Con los años más y más elementos serían descubiertos gracias a la espectroscopía Algunos tuvieron un gran impacto Como el galio Que fue descubierto 6 años después de que Mendeleev lo teorizara en su famosa tabla periódica Estaba claro que el descubrimiento de Vansen y Kirchhoff había cambiado para siempre la química Pero todavía quedaba lo más alucinante Durante uno de sus experimentos se les ocurrió la idea de quemar una sal de sodio en el mechero Con la luz de una vela de fondo La idea era ver qué pasaba si se sumaba el espectro que emitía la vela con el del sodio Se conseguirían unas líneas mucho más brillantes de lo normal Unas super líneas amarillas El resultado fue aún más rompedor Vamos a reproducir este experimento Aunque por su poca intensidad no usaremos la luz de una vela Nosotros usaremos un antiguo proyector de diapositivas cedido por la Universidad de Girona Y con una luz lo suficientemente potente Dentro del proyector pondremos dos cuchillos de afeitar muy juntas Así obtendremos una fina línea de luz que dividiremos con la red de difracción Fíjate bien lo que ocurre cuando quemó la sal entre la fuente de luz y la red de difracción Se forma una pequeña línea oscura Los dos amigos se quedaron sin palabras En vez de sumarse los dos espectros habían aparecido unas líneas oscuras Justamente en el mismo sitio donde debería encontrarse la línea del sodio En vez de emitir luz propia el sodio parecía estar absorbiendo la luz de la vela Kirchhoff enseguida se dio cuenta de que esa línea oscura coincidía en posición con una de las famosas líneas que Fraunhofer había visto décadas antes Las líneas D del espectro solar La conclusión no podía ser otra Las líneas oscuras de Fraunhofer estaban revelando la composición química del sol El espectroscopio no solo permitía saber la composición de algo por la luz que emitía Sino también por la luz que absorbía En ambos casos fuera de emisión o absorción Las líneas de un elemento estaban en la misma posición del espectro Kirchhoff y Vansen habían inventado la forma de saber de qué estaban hechas las estrellas Y era terriblemente sencillo Simplemente necesitaba saber qué líneas emitía un elemento en concreto Y luego buscar las líneas oscuras en la misma posición en la luz del sol Y voilà, enhorabuena, sabías de qué estaba hecho el sol O al menos su atmósfera Así fue como poco a poco empezamos a develar su composición química Hidrógeno, sodio, hierro, magnesio y hasta oro Parecía que el sol tenía un poquito de la composición de la tierra en él En 1868 se produjo en la India el primer eclipse solar total desde la invención de la espectroscopía Era la ocasión perfecta para estudiar el sol como nunca antes había sido posible Allí, el científico Pierre Jansen vio durante los primeros seis minutos que duró el eclipse Unas líneas desconocidas Tras estudiarla, los científicos ingleses Norman Lockyard y Edward Franklin llegaron a la conclusión Y cito textualmente De que no coinciden con ninguna línea de ninguna sustancia terrestre conocida Era un nuevo elemento químico descubierto en el sol Y del sol recibiría su nombre Lo llamaron helio Por el dios griego solar En poco más de una década, esta técnica no solo había revolucionado la química Dándonos una nueva forma de descubrir elementos Sino también la astrofísica Permitiéndonos estudiar objetos que se encontraban a años luz de distancia Todo esto sin saber exactamente por qué ocurrían esas líneas en concreto Tratando de encontrar una explicación al fenómeno de la espectroscopía Kirchhoff teorizó en un artículo de 1860 Sobre un cuerpo capaz de absorber toda la luz que recibiera Preguntándose qué pasaría con la luz que él mismo emitiera Llamó a este cuerpo capaz de absorber toda la luz Un cuerpo negro Kirchhoff no lo sabía en aquel entonces Pero con ese artículo iba a sumergir a la física En un viaje de 40 años de dolores de cabeza La explicación final llegaría en 1901 Por parte del físico Max Planck La única forma de explicar este fenómeno Era asumiendo que la energía y la luz Se emitían pequeños paquetes de energía Que llamó cuantos Abriendo la puerta al misterioso mundo de la física cuántica Si quieren saber más de esta historia Mis compañeros Quantum Fractor y Javier Santolaya Han hecho vídeos sobre cómo Planck llegó a estas conclusiones Por desgracia ni Kirchhoff ni Vanzen vivirían para ver la explicación a su descubrimiento No fue hasta 1913, 54 años después de que se observaran las primeras líneas Que el físico danés Niels Bohr les dio una explicación Al unir la teoría cuántica de Planck con el modelo del átomo de su maestro Rutherford Según Bohr, los culpables de estas líneas eran los electrones que orbitaban el núcleo de los átomos Estos electrones se encontraban en órbitas estables Pero al calentarse en el Vanzen absorbían una parte de esa energía Para saltar a una órbita más alejada del núcleo Estas órbitas eran inestables Y rápidamente regresaban a su órbita original Emitiendo la energía absorbida en forma de luz Cuanto más grande el salto, más azul sería la luz emitida Lo que estábamos viendo en un espectro de un átomo como el helio No eran más que los diferentes saltos permitidos de sus electrones Kirchhoff y Vanzen habían sido testigos de una de las primeras manifestaciones del mundo cuántico 40 años antes de su descubrimiento En la actualidad la espectroscopía sigue siendo una técnica puntera En los laboratorios y centros de investigación del mundo entero En química, aparatos como este espectrómetro nos permiten ver las líneas que absorbe una muestra al calentarse Lo mejor es que actualmente podemos saber no solo su composición química Sino también la concentración Pero la espectroscopía del siglo XXI no solo se limita a la luz visible Pronto descubrimos que el fenómeno se extendía por todo el espectro En el espectro infrarrojo podemos analizar estructuras moleculares Ya no solo elementos, estructuras complejas Así es como hemos encontrado la presencia de oxígeno, agua o amoníaco en planetas y nebulosas Podemos también analizar los rayos X o rayos gamma emitidos por muestras radiactivas Para identificar los elementos que las componen Yo mismo usé esta técnica para identificar los diferentes objetos radioactivos que enseñé en mi último vídeo sobre la radioactividad Acercando este aparatito, conocido como espectroscopio gamma Podía saber en cuestión de unos minutos el elemento radioactivo que tenía en mis manos Así por ejemplo sé que este reloj tiene radio Que aquí dentro hay uranio O que este trozo de vidrio proviene de una explosión nuclear De la misma manera que con la luz visible Cada elemento radioactivo tiene su propia huella en el espectro gamma Han pasado más de 150 años de lo que es para mí una de las amistades más prolíficas de la historia de la ciencia Ni Kirchhoff ni Vance se imaginaban la puerta que acababan de abrirle a la humanidad Pocas técnicas nos han brindado un conocimiento tan amplio y a la vez tan profundo como es la espectroscopía Átomos, moléculas y hasta estrellas empezarían a revelarnos algunos de sus secretos Y todo comenzó con un mechero y un prisma Mola, ¿eh? Cómo dos cosas tan simples pudieron tener semejante impacto en el avance del conocimiento humano ¿Qué te ha parecido a ti la historia del descubrimiento de Vance y Kirchhoff? En verdad, este vídeo ha sido un remake de un anterior vídeo sobre la historia de la espectroscopía Aunque era mi segundo vídeo y en aquel entonces no tenía muy claro cómo enfocar este tipo de historias En aquel vídeo estaba empezando mi TFG Y ahora por fin en este vídeo puedo decir que estoy oficialmente empezando mi camino hacia el doctorado Reacción Explota y el canal Ponte Bata se van a convertir en mi pequeño laboratorio de investigación Para ver cómo acercar la divulgación de la química a personas como ustedes Queremos darle las gracias a todos ustedes por hacer este bonito proyecto posible Si todo sale bien, en el próximo vídeo vamos a tratar y hacer el Premio Nobel de Química de este año 2023 Los Misteriosos Puntos Cuánticos Y recuerda, Ponte Bata Hasta el próximo vídeo